Seguimos con otro vídeo de la historia después del anime, recuerda suscribirte para más de esta sección ya que damos a nada de estar al día ¿Qué habrá pasado con este sparring entre Hippo y Sendo? Ven a averiguarlo, pero antes recuerda seguirme en mi canal de YouTube morado, el link en la descripción, comencemos Entrenador, es mi segundo día desde que me permitiste viajar a México, solo han pasado dos días, pero han ocurrido muchas cosas Unos hermanos llamados Skamara-san y Maraska-san me ayudaron en el aeropuerto, cuando las cosas se ponen mal, el gritar viva México puede hacer que se arregle cualquier situación aparentemente También asistí al pesaje público para el combate por el título mundial, la atmósfera era muy... deberías haber estado allí, he aprendido mucho y estoy muy agradecido al Naniwa Kento También he vistumbrado las tribulaciones que afronta alguien cuando pelea en el extranjero El control de peso y la preparación física solo son la mitad de la batalla, la preparación mental es igual de importante Lo que implica esa preparación es reducir cualquier daño sufrido durante el control de peso, mientras promueves la mejor mentalidad previa al combate Es increíble que el método de cada boxeador para lidiar con esto difiera tan drásticamente Todo lo que he visto y sentido ha sido completamente nuevo, realmente está siendo un aprendizaje Terminaba el monólogo de Hippo para viajar al presente Con Sendo atacándolo cara a cara, con una izquierda que evade por los pelos Sendo continúa arremetiendo con diversos golpes, tantas derechas como izquierdas Mientras hacía una persecución llevando a Hippo a las cuerdas De a poco Hippo seguía evadiendo, incluso llegando a la esquina Pero de una manera muy ágil logró salir de ella, ante una cara de furia de Sendo Si lo único que vas a hacer es correr por el ring, ¿cuál es el maldito propósito de todo esto? Grita Sendo volteando hacia Hippo ¿Estás intentando medir la fuerza de tus golpes? No recibiré ninguno a propósito Dice Hippo Si me acostumbro a un intercambio sin golpes antes de la pelea, ¿qué diablos voy a hacer en el ring? Gritaba Sendo mientras lanzaba otro golpe que era evadido por Hippo Quien ya se había dado cuenta al 100% que Sendo quería golpearlo Los golpes llovían y llovían, mientras Hippo pensaba Me siento como un sacrificio humano que se le da a un tigre hambriento Mientras un golpe estaba a punto de conectarlo, que fue evadido por los pelos Ante una señal de peligro que le decía su instinto No puedo seguir evadiendo estos golpes uno a uno, me acabará devorando Terminando Hippo por evadir una derecha, cargando hacia adelante Infiltrándose, quedando cerquísima de Sendo Lanzando una izquierda al rostro del tigre, sin conectarla Para luego cambiar la dirección, lanzando otra izquierda al cuerpo Pero nuevamente sin conectar, haciéndose hacia atrás rápidamente Ante los ojos furiosos del tigre ¿Quién lo tomó por los hombros? ¿Has quitado los golpes? Le preguntó Sendo ¿Es lo que habíamos acordado? Exclamó Hippo alterado ¿Estás jugando conmigo maldita sea? Pregunta Sendo ¿Te haces el señor amable? Empujando a Hippo con ambos brazos Quien terminó por perder el equilibrio debido al empujón Escamaras y Hochi gritaron Y un golpe iba hacia un Hippo sin estabilidad Era un smash brutal Tengo que esquivarlo No, espera, no puedo hacerlo Desde esta posición pensaba Hippo Quien termina por recibir Un poderosísimo impacto Con Morikawa regalándonos un plano espectacular de esto Vemos el casco dando vueltas en la cabeza de Hippo Mientras el entrenador del tigre grita ¡Paren! ¡Paren ahora mismo! ¡Maldito idiota! ¡Se supone que estamos cuidando a Makunochi-san! ¿Qué diablos crees que estás haciendo? ¡Cálmense! ¡Está bien! Dice Sendo Solo le he dado con el meñique en el casco protector Hippo lo eludió justo a tiempo Mientras veíamos al entrenador del gimnasio de la Niwa Regallando a Hochi y a Escamaras Pidiendo explicaciones de por qué no lo detuvieron ¿Cómo le explicaría a Kamogawa-san si algo le sucediera a Hippo? Escamaras solo se enreía ante los regaños Pareciendo no entender japonés Cosa que después entendimos que era obvia Ya que era su hermano gemelo Maraskas Sendo se bajó del cuadrilátero Diciendo Gracias a Decámaras Quien está aquí presente De nuevo estoy en forma Así que gracias por eso Recordemos que Decámaras era el apodo de luchador que le dieron a Hippo en el episodio pasado Quien se encontraba quitándose los guantes dentro del cuadrilátero Permitiéndonos ver que seguía con las pesas abajo de estos Mientras se encontraba con una cara muy triste Diciendo que todavía no entendía qué significaba Decámaras El entrenador de Sendo notó que Hippo se encontraba con las pesas Y comenzó a preguntarse qué hubiera pasado si se las quitaba Tanto en las muñecas como en los tobillos Y antes de poder dar una conclusión clara de este cuestionamiento Sendo lo interrumpe con una pequeña pregunta ¿Cuánto has visto? He llegado a la mitad Pero aún así Claramente Él ha evolucionado Su juego de pies Y la velocidad de sus manos No tienen nada que ver a cómo era antes Respondió el entrenador Takechi siguió con sus palabras Cuando nos enfrentamos Podía notar que estaba fuera de ambiente Refiriéndose al sparring que tuvo con Hippo Antes de que nuestro protagonista Veniera con Alfredo González Es decir Continuó Sendo Al fin y al cabo Yo soy alguien que intercambia muchos golpes en los combates Eso lo volvía difícil de notar Pero Hippo en esa ocasión Recibió golpes que no tenía que recibir Y aunque intentar esquivarlos Lo impactaba de todas formas El entrenador de Sendo siguió hablando El daño acumulado puede destruir tus sentidos De una forma brutal Pero cuando te tomas un descanso del ring Ese daño puede desaparecer Y si durante ese tiempo Lo único que haces Es estudiar el boxeo a fondo Eso amplía tu visión Pero digamos que regreses al ring No es que puedas moverte de la misma manera Un combate es algo completamente distinto Si un boxeador lo deja y vuelve No puede hacerlo con sentimientos poco entusiastas Lo destrozarían enseguida Necesitas una motivación Un sentido de Lo estoy haciendo por esto Lo estoy haciendo por aquello Si no recuperas la fuerza de voluntad Más débil no Resonaban las palabras de Takamura Pero el pecho de Sendo comenzó a agarrer Él sabía que Hippo en ese instante No estaba más débil En este instante Hippo era más fuerte que nunca Exclamando en voz alta Antes de salir He recuperado mi magia Estoy ansioso por ir allí Por ir al cuadrilátero de la pelea mañana Luego de que Sendo se retirara Hippo inquieto preguntaba Si de verdad todo eso fue suficiente para él Gracias Makunochi Dice el entrenador de Sendo Gracias a ti Tengo la sensación de que mañana Nos enseñará algo muy bueno Viendo una silueta de Sendo arder Como si fuese un monstruo Salido del mismísimo infierno Pasamos al día siguiente En la arena México Damas y caballeros ¿Están preparados para esta velada? El tigre de Japón ya está aquí No es el luchador Esta noche el tigre llevará guantes Y para recibirlo está el gran Metzli Estos dos son una bomba de tiempo esperando explotar ¿Su guadaña cegará las llamas de la vida? ¿Sus colmillos devorarán su mismísimo corazón? Gane quien gane esta noche ¡Viva México! Gritaba el presentador en la arena ¿Qué es esto? ¡Ah! Es... Él está mirando hacia aquí Está corriendo hacia nosotros Casi lo tenemos encima Su mandíbula se abre para descubrir Una enorme serie de colmillos Y desata su grito de batalla Un furioso rugido Vemos un tigre ¡Es la pantalla! Siendo este el capítulo 1295 El tigre japonés Ha venido para tomar el derecho A desafiar al campeón del mundo Y con el rugido del tigre Takechi Sendo hace su aparición Como los tigres antiguos ¿Son auténticos los colmillos de este hombre? Ha venido desde Japón Esta noche reclamará Otra víctima Grita el anunciador Viendo como Sendo Entra a la arena Con la imagen de un tigre detrás Mira eso vaya Dice Sendo Mientras baja las escaleras Por ahí eh Mientras comenzamos A escuchar gritos Desde el público ¡Sendo! 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 Era un equipo de animadores Japoneses Que había venido A apoyar al tigre Eso podría ser Bastante reconfortante Durante el combate Ya que tener una pelea Fuera de casa Es bastante duro Pensaba Hippo ¡Tigre! 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 Comenzaron también A escucharse gritos En español ¿Están coreando tigre? No esperaba Que lo animaran Tanta gente Sendo-san ¿Acaso es famoso En México? Le preguntaba Hippo Escamaras A todos los mexicanos Nos encantan los tigres Se llama Misawa Kanemoto Cuando vienen Los tigres japoneses Los corazones De todos se aceleran Y la sangre Empieza a bombear Takechi también Es el tigre Por supuesto Que todo el mundo Lo quiere Como curiosidad Los nombres Que menciona Escamaras Son de luchadores De lucha libre Que valga la redundancia Que han sido famosos Internacionalmente Hippo miraba con atención A Sendo A pesar de que es un combate Fuera de casa Ser tan descarado Es tan propio De Sendo-san Lo dice particularmente Por su actitud De entrar saludando Al público Y con tanta confianza Este es un combate Fuera de casa ¿Por qué no estás aterrado? Le pregunta Uno de los segundos A Sendo Estoy condenadamente emocionado Voy a enfrentarme Al tipo que tumbó Makuno Ochi De forma tan espectacular No tengo ninguna duda Que es el más fuerte Al que me he enfrentado nunca De ahora en adelante Lo único que me espera Es el más fuerte Viendo como el público Comienza a agitarse Y el aura de Sendo Se desordena Los gritos comenzaron Alf 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 Está aquí Piensa Sendo Mirando Hacia atrás Era el hombre Conocido como Metzli Con una calavera Por sus espaldas Con su traje Típico Su entrada De esta noche Se convertirá En los temidos Tres escalones O simplemente Se está preparando Para la sentencia De muerte Del tigre Japonés El boxeador Que ocupa El segundo puesto En el ranking De la W BA De los pesos plumas Alfredo González Es el choque Entre el segundo Y el tercero Del ranking La pelea Que decidirá Quien podrá Enfrentarse A Ricardo Martínez En su próxima Defensa del título Como prometió El propio campeón Al final Quien avanzará Hacia la cima Grita El comentarista Mientras vemos Como Sendo Con Alfredo Tan cara A cara Al centro Del cuadrilátero Te has enfrentado A los dos ¿Verdad? ¿Quién crees Que ganará? Le pregunta Es cámaras A Hippo Para ser sincero Ni siquiera Lo podría Adivinar Creo que son Similares En términos De habilidad Y como Ambos Están a favor De pelear A media distancia El combate Será una batalla De acampal Sin embargo Hasta cierto punto González San Es el más Preciso Pero Por esa lógica Estás diciendo De que Takechi Tiene la ventaja En términos De poder Destructivo ¿No? Le preguntes Cámaras Mientras Hippo Dice con una cara Bastante serio En términos De poder Destructivo Es el mejor Del mundo Pero esta frase No la terminó Sendo Sino Nargo El antiguo Boxeador mexicano Que fue derrotado Por Takechi Nargo Recordemos Era un rankeado Mundial Es un boxeador Del mismo gimnasio Que Ricardo Martínez Quien suele Entrenar con él Además Es el actual Campeón mexicano De los pesos plumas Yo mismo Lo he comprobado Continúa Nargo Sin duda Los puños De Sendo Son los más Fuertes De todo el peso pluma Bill Stewart El entrenador De Nargo Y Ricardo Martínez Dice ¿No es un poco Grosero decir eso Delante del campeón? Teniendo presente Al mismísimo Ricardo Martínez Quien también Tendrá una pelea Esta noche Si Nargo El hombre Que ha hecho Sparren conmigo Más que nadie Dice eso Es que debe ser cierto La verdad Es que estoy un poco Celoso De ese poder Destructivo Dice el campeón Absoluto Nunca he sentido Uno golpes Peores que los suyos Pero tampoco Estoy seguro De que tú Alguna vez Me hayas pegado Con toda tu fuerza Ricardo Con todas mis fuerzas Piensa Ricardo 5 Levantando su mano En una escala De 1 al 10 Asumamos que un 5 Es suficiente Para derrotar A alguien Entonces ¿Por qué utilizar Un 8 O un 9 O incluso Un 10 Realmente Es necesario? Para ganar una pelea Puedes lanzar Continuamente Unos Para que el daño Se acumule O puedes lanzar Un gran 5 Algo tan abrumador Como un golpe De nivel 10 No es simplemente Exagerado Y peligroso Viendo En la pequeña pantalla De su camarín Un choque de guantes Entre ambos Pujiles Entre Alfredo Y Sendo La pelea Estaba a punto De comenzar Siendo presenciada Por el campeón Ricardo Martínez Con Alf Como oponente ¿Podrás mantener Tu racha? Muéstramelo Tigre De Japón Lo dejamos Hasta aquí El día de hoy Porque recordemos Que toda la pelea Entre Sendo Y Alfredo González La subiré Únicamente En un video Que será el siguiente De la historia Después del anime Y eso es todo Por el día de hoy Muchas gracias Por ver el video Recuerda suscribirte Para más anime Y hagi menos hipo Además de darle like Si te ha gustado Como siempre Debo agradecer A los que se han hecho Miembros del canal Recuerda que puedes unirte Con el botón De unirte Que está aquí abajito También puedes seguirme En twitch En donde solemos leer Mangas semanales Además de ver videos Y diferentes series Buenas noches